Me agarro las manos, siempre el primero tiene el estándar Abre Pasada central, uno Mantiendo la dos En la zona, tres Ok Realmente Me agarra Pongo aquí El mismo tiempo paso detrás Pasada frontal Puede ser a los genitales o al plexo solar A la mandíbula, cuál va a ser la reacción después de la patada de la mandíbula Así es Vamos a buscar la fuente del dolor Y ahí Doble Hufa Nuevamente Eso es Derecha atrás Front kick Front kick a la mandíbula Con la misma derecha, front kick La de atrás cuadra Izquierda también ¿Ok? Llegamos Uno Dos Tres Cuatro ¿Ok? Brine significa Manos de limosneas Manos de limosneas Entonces Un error común que se comete La impensación del ataque es El arco o el arco ¿Cuál es la idea? ¿Él está ahí? Lo acogemos O si él te está dependiendo de ti ¿No es cierto? Tú le estás atacando a él Más el tiempo Me puede atacar Sí Cuando yo te digo No, no No, no Trato de pasiguar De eso Te mueves y no Te intentas No, no Me le da ¿Cómo puede qué? Me quiero golpear Y al lado viene del otro Y estás en el forceje Y ya ¿Esta es la idea? Evitarle los ataques de los hombres Como decían, la técnica se llama manos de los dedos, la idea es de pedir liposma. Un error común en ejecutar esta técnica es poner las manos así. Estamos igualando los ángulos, ¿se ven? Tengo que crear un espacio de pedir caridad. Mira la diferencia de cuerpo, si hago esto, mira su cabeza, entonces agarra fuerte, fuerte y fuerte. Si hago esto, ven y comienza la lucha, eso nos queda. Suspira limosna, miren su cabeza como baja. Toma, toma, y sean bien generosos. El último golpe, el último golpe, hacia las costillas, al pecho. Ok, perfecto, buena pregunta. Entonces cuando hago esto, es alzar, no es empujar, es alzar, lo levanto para levantar. Vamos, 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 vamos. No me preocupas, no me preocupas, pero hay que hacer todo loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.